Buenos días, soy Alberto Dueñas. Mi perfil de Facebook fue hackeado desde el 12 de agosto y ha sido utilizado para estafar y engañar a colegas y amigos de la 57. Se les ha pedido depósitos, anticipos, préstamos a mi nombre. Situación que es totalmente ajena a mi persona. Hasta este momento hay varios que han sido estafados, que han sido engañados y que han perdido su dinero. Por ello, pido tu apoyo para levantar la voz ante Facebook, para reportar el perfil de Alberto Dueñas, por acoso, por estafa, por fraude, por fingir ser otra persona. He levantado denuncia en la Fiscalía del Estado de México, en la Policía Cibernética de la Ciudad de México, del Estado de México y de la Guardia Nacional. Sin embargo, me han comentado y manifestado que únicamente quienes hayan sido estafados económicamente deberán presentar su denuncia ante la Fiscalía para continuar con la investigación y dar con el paradero y la identidad y localización del estafador. Pido tu apoyo para que ya no existan más personas engañadas. Desde el 12 de agosto han utilizado de manera indebida mi nombre y mi reputación para engañarlos. Te pido que me apoyes para denunciarlo ante Facebook en primer lugar y en segundo lugar para aquellos que hayan sido engañados acudan a su Fiscalía a levantar su queja, su denuncia. No puede quedar impune este hecho. Necesitamos alzar la voz. Cuento con tu apoyo. Saludos Corleales de Texcoco, Estado de México.